desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, vergüenza, el sistema se cayó cuando las cortes examinaban a los aspirantes a registrador nacional, el proceso tendrá que empezar de cero. Parece un sabotaje al proyecto de reducción de salarios de los congresistas, le añadieron un orangután que les permitiría hacer negocios privados mientras son parlamentarios. El atentado al Club El Nogal en 2013 es un crimen de lesa humanidad. Sus autores atacaron a civiles y no pueden ser amnistiados, dice la JEP. Candidatos a la Alcaldía de Bogotá opinan sobre la ausencia de mujeres en la lista para reemplazar a Claudia. A 17 días de los 50 años del golpe a Allende en Chile, Estados Unidos, abre sus archivos secretos. La CIA sabía del golpe una semana antes. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, mensaje para Néstor Lorenzo de cara a la eliminatoria. Duván Zapata y Mateo Casierra marcan con sus equipos en Europa. Junior sumó su segunda victoria en línea, esta vez de visitante, ante Envigado. Y con seis medallas de oro, Colombia inició la defensa de su título en el Mundial de Patinaje de Carreras en Italia. Y aquí está, esta es la imagen del día. Un asesor del despacho del personero de Bogotá que, antes que proteger la vida de ese habitante de calle, lo amenaza de muerte y le propina una golpiza de cachazos y patadas. Al conocer el video, la personería ordenó su destitución inmediata y a esta hora busca a la víctima de su ya exfuncionario para saber cuál es su estado de salud. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Lo que mal empieza, mal puede terminar el examen de conocimientos para elegir al nuevo registrador nacional que deberá posicionarse en diciembre. Hoy quedó en punta cuando los aspirantes iban en la mitad, se cayó el sistema. Miguel Ángel Peñaranta. Mónica, 40 candidatos a sustituir a Alexander Vega esperaron más de media hora para que se resaleciera la aplicación, pero eso nunca pasó. Ahora les toca empezar de cero. En pleno centro de Bogotá, esta mañana hubo una falla irremediable en la plataforma digital dispuesta para, ni más ni menos, el examen de reconocimientos en el proceso de elección del nuevo registrador nacional que debe asumir en reemplazo de Alexander Vega el próximo 6 de diciembre. Van a encontrarse la desinformación. Los 40 aspirantes que estaban respondiendo en computador dispuesto para cada uno de ellos en un salón de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, un cuestionario de 50 preguntas, vieron de pronto interrumpido el proceso. El examen desapareció de su vista y nunca volvió a aparecer. Después de esperar poco más de media hora, mientras los ingenieros de sistemas intentaban restablecer la aplicación, los 40 aspirantes, entre quienes estaban personajes tan conocidos como José Joaquín Vives, Virgilio Almanza, Hernán Penagos, Julio Guillermo Pérez y Armando Novoa, fueron informados de la suspensión del examen. Algunos de los concursantes ya llevaban la mitad de las preguntas resueltas, las cuales seguramente tendrán que ser anuladas. La sorpresa para los aspirantes fue manifestada en el recinto de la Escuela Judicial con un chiste, pasa hasta la mejor de familias. Los presidentes de las altas cortes que presiden el concurso y la elección final del registrador nacional expidieron un comunicado. Los organizadores del concurso lamentan este incidente y han solicitado un informe técnico al desarrollador del programa que será sometido a auditoría a fin de corregir sus defectos. La situación fue calificada como extraña, aunque los organizadores del concurso decidirán si reiniciar de cero esta prueba con la selección de otro cuestionario. A la suspensión del examen y a la falta del sistema se sumó la renuncia de uno de los aspirantes con mayor opción, Alfonso Portela, que tiene una vasta experiencia en materia electoral. Él publicó un comunicado sobre su renuncia, pero no explicó por qué tomó esa decisión. Se sabe que su candidatura también figura en las listas para elegir nuevos magistrados en el Consejo de Estado. El tema de las listas. El próximo lunes, los aspirantes a registrador serán notificados de la nueva fecha del concurso. Pese a recibir los pagos anticipados, los directivos de tres EPS se unieron para firmar una carta en la que le reclaman más plata al gobierno. Este calificó la carta como generadora de pánico, porque con las EPS el gobierno está al día, pero estas no lo están con sus pacientes. Marta Olaya. Mónica, con o sin reforma, el gobierno se propone endurecer la legislación para darle dientes a la supersalud, de manera que pueda vigilar que los pagos a las EPS efectivamente se gasten en la salud de los pacientes y no del negocio médico. La salud es un derecho, no un negocio. Pánico e incertidumbre generó entre los usuarios del sistema de salud la carta enviada por las tres EPS más importantes del país al gobierno, en donde advierten de un posible colapso financiero. Sin embargo, la misiva firmada por los gerentes de Surazanitas y Compensar reconocen que esta problemática se viene acumulando desde gobiernos anteriores. Según el gremio de los hospitales públicos, esto pone en evidencia que las EPS no tienen la capacidad de garantizar el aseguramiento de los usuarios. Si yo soy aseguradora, pues yo no puedo socializar solamente las pérdidas e invertir cuando tengo ganancias, que es lo que ha pasado. Aunque el gobierno aseguró que revisará si el cálculo de la UPC, es decir, lo que el Estado paga por cada usuario del sistema de salud está alcanzando, también instó a las EPS a no crear pánico. Eso es lo que nosotros llamamos, a estas EPS que no causen pánico, porque si no pueden seguir prestando el servicio, no les es rentable, no les está produciendo, pues entonces de una vez ocupen el espacio otras EPS que consideran que sí pueden seguir en este sistema. El ministro advirtió que le pondrán la lupa a estas entidades para que sigan garantizando la prestación del servicio. Comenzar a ponerle dientes a la superintendencia para que se force al cumplimiento, porque inclusive las tutelas están incumplidas. Según la administradora de recursos de la salud, ADRES, solo el 2% de los recursos que reciben las EPS tienen problemas de mora. El pago a las EPS en un 98% es anticipado. Esos cuarenta y tantos billones de pesos que mostró el señor ministro se han pagado todos los meses por anticipado, la primera semana del mes. La entidad también señaló que los estados financieros de las EPS en el primer trimestre no muestran una situación crítica. Y entonces ahí están los dineros de los colombianos. Tras las declaraciones del gobierno, el gremio de las EPS insistió que los recursos no son suficientes. En los últimos cinco años han sido liquidadas 13 EPS por deficientes manejos desde el punto de vista administrativo y financiero. 84 congresistas escandalizaron a Colombia cuando aprobaron una propuesta que reduce su salario a cambio de que se les permita hacer negocios privados. Aunque se les advirtió que esa propuesta es inconstitucional, contestaron que seguirán votándolo, que seguirían votándolo mientras la corte lo tumba. Usted tiene bastante difusión y duele, por supuesto, porque el que no me conozca y se entera a través de su equipo cinematográfico se va a quedar con una mala imagen mía. Por eso le digo, usted a mí no me va a presionar con redes sociales. Otro escándalo surgió esta semana del Congreso cuando los parlamentarios votaron un mico del tamaño de un orangután que espantó a los analistas políticos. Al debate de reducción de sus salarios, el cual no es bienvenido en el Capitolio, los senadores le añadieron un incentivo que puede producir mucho dinero y también corrupción y tráfico de influencias. El senador Carlos Meisel, del uribismo, propuso que no se les pagara ni un peso, pero que a cambio les permitieran tener oficinas de negocios y poder desarrollar todo tipo de actividades económicas privadas. Aquí lo único que se está proponiendo, y yo creo que tiene que ver con la empatía del ciudadano es que el congresista se gane el pan de su frente sin sus impuestos, que se lo gane trabajando en cualquier otra cosa. La propuesta de Meisel fue interpretada como un explosivo para acabar con el debate de reducción salarial que llevaría a los congresistas a recibir alrededor de 27 millones en lugar de 43. Por si fuera poco, varios parlamentarios incómodos con la propuesta, que despertó críticas entre los ciudadanos, advirtieron que viola la constitución y que por eso se caerá. Meisel contestó que la corte será la que decida qué hacer con el proyecto. Si esto es inconstitucional o no, yo no soy magistrado, incluso el proyecto tiene algunas críticas de inconstitucionalidad, pero lo que también tengo que decirle a la ciudadanía es que si llegase a ser inexequible mi proposición, la corte puede coger ese pedacito y lo saca del proyecto. Y advirtió que ellos merecen tener ingresos privados si se presenta una reducción salarial. Pues no quieren ni que nos ganemos ni 5, ni 6, ni 100 millones de pesos. Por eso es mi propuesta, no nos paguen, pero déjenos trabajar. La proposición fue respaldada por 84 congresistas de distintos partidos y la senadora Paloma Valencia fue uno de ellos. Su explicación también cayó mal. Se va a caer el artículo. Creo que simplemente se trata de un acto de cortesía que es muy común con un senador nuestro sobre un tema que nosotros propusimos. Los senadores opuestos a tal cambio criticaron con dureza la idea de Meisel. Es una burda torpeza pretender legislar mediante una norma ordinaria cambiando la constitución. Eso no cabe en la... eso da cuenta de la escasa calidad parlamentaria. Lo que termina convirtiendo y legalizando, ahí sí que más, a los congresistas como lobistas. El proyecto que reduce el salario de los congresistas a partir del 2026, que ahora incluye la proposición de que puedan trabajar por fuera del Capitolio, pasará a debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes esta semana. Se supone que allí será rechazada esa idea. La existencia del presunto atentado contra la vida del fiscal Barbosa fue prácticamente descartada por el Ministerio de Defensa, que después de una averiguación en los cuerpos de inteligencia no pudo confirmar esa versión. Joana Rodríguez. Mónica, aunque el fiscal estuvo hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección, el gobierno no tiene pistas sobre esas hipótesis. Las relaciones entre Barbosa y la administración Petro quedaron totalmente rotas. La noticia sobre un supuesto atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa la dio a conocer la propia fiscalía mediante un comunicado el 8 de agosto. Estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo. Barbosa se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el propio presidente Gustavo Petro después de su denuncia, pero no pareció quedar satisfecho con el resultado. El fiscal Barbosa apareció días después en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió medidas cautelares para su protección. En este momento nosotros no tenemos ningún tipo de reforzamiento de seguridad por parte ni del ejército nacional ni del gobierno nacional. El fiscal cuenta actualmente con 24 escoltas y siete vehículos blindados por turno de cada 24 horas, más los esquemas de seguridad que tiene toda su familia. El 22 de agosto el ministro de Defensa publicó un comunicado con los resultados de su propia investigación. Ni este, ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Él aseguró que en reuniones posteriores se había acordado mantener prudencia por motivos de la investigación. No son temas para discutir públicamente. El presidente Gustavo Petro también se pronunció. Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber y lo seguiré haciendo. Barbosa estalló, pero a través de su vicefiscal, Marta Mancera. Por supuesto que aquí no nos están engañando a la Fiscalía General de la Nación. Creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación. No el ministro de Defensa, no la cúpula militar y mucho menos el señor presidente de la República. Por su parte, el propio ELN desmintió las afirmaciones de Barbosa y las amenazas que también habría organizado ese grupo guerrillero en contra de la senadora María Fernanda Cabal y del general retirado Eduardo Zapatello. De verdad, este es un cuento chimbo. A estas alturas, no se ha vuelto a hablar de atentados contra el fiscal general. Por definición, la personería es la encargada de hacer que se respeten los derechos humanos en su jurisdicción. No obstante, un asesor del personero de Bogotá fue grabado mientras golpeaba y amenazaba con un arma de fuego a un habitante de calle. Camilo Galán. Mónica, solo minutos después de que enviáramos el video a la personería, esta nos remitió la resolución de su destitución. Los hechos ocurrieron hace ocho días en el sector de Galerías en Bogotá. Este video que obtuvo Noticias Uno muestra cómo un hombre armado golpea y amenaza con dispararle a un habitante de calle cuando, esculcando en su basura, encuentra un espejo que, al parecer, minutos antes había sido hurtado. Quien empuña el arma y amenaza al habitante de calle es César Augusto Mojica Díaz, actual asesor y funcionario de la personería de Bogotá desde hace 11 años, quien después de encontrar el espejo, patea y golpea a su víctima. Miren la gonorrhea. Míralo, panorrea, ¿no? No. No. No, panorrea. ¿No? Después de golpearlo con el arma, el habitante de calle intenta huir, pero más adelante otros vecinos lo detienen. Cógelo, cógelo. Nuevamente, César Mojica lo golpea. Parió, hijo de puta. Se va abriendo gonorrhea. y le propina más patadas. Nuevamente vuelve a amenazar con disparar, apuntándole su arma. Al conocer la agresiva conducta del funcionario público, el personero de Bogotá, Julián Enrique Pinilla, bajo la resolución 346, declaró a partir de hoy insubsistente el nombramiento ordinario de César Augusto Mujica Díaz como asesor de la personería de Bogotá. Los hermanos Arellano lograron la amnistía que pretendían como autores del atentado explosivo contra el club El Nogal en 2003. Una sala de la JEP les dijo que como su objetivo no era militar, lo suyo fue un crimen de lesa humanidad que no es amnistiable. Los hermanos Fernando y Hermisul Arellán Marajas, exintegrantes de las extintas FAB, no recibirán el beneficio de amnistía en indulto por parte de la JEP, porque cuando asesinaron a 36 personas y 158 más resultaron heridas en el atentado con carrobomba en el club El Nogal en 2003, desconocieron que eran civiles ajenos al conflicto armado, violando toda norma del derecho internacional humanitario. Eran civiles que no participaban en hostilidades y por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. La decisión la tomó la sala de amnistía o indulto de la JEP, que determinó que los dos hermanos, con la colaboración de su sobrino, John Freddy Arellán Zúñiga, pusieron hace 20 años un carrobomba con 200 kilos de explosivos, por orden de las antiguas FARC, con el argumento de que allí se reunían jefes paramilitares con la clase política. Imágenes escalofriantes de personas con quemaduras de tercer grado que dejó sus tejidos carbonizados y en general, por la sorpresa de la explosión en un lugar público, ajeno a la disputa bélica que padece internamente el Estado colombiano. Fernando Yermín Sura Arellán, quienes durante años negaron ser coactores del atentado, fueron condenados en 2008 por un juez a 40 años de cárcel por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, que no son amnistiables y que hoy la JEP lo ratifica. El ataque no se dirigió contra un objetivo militar, sino en contra del club social y empresarial. Hermín Sura Arellán, uno de los comparecientes ante la JEP, le había presentado alias El Paisa de la Teófilo Forero el plan para atacar el club del Nogal con la ayuda de su sobrino Fred, que era instructor de squash y conocía las instalaciones que iban a detonar. El Paisa acogió con entusiasmo la propuesta de Hermín Sura Arellán Barajas, la cual a su vez presentó como proyecto revolucionario al secretariado de las FARC. Los hermanos Arellán deberán seguir contribuyendo con el aporte de la verdad ante la JEP sobre el atentado al legal y sobre los máximos responsables. Mientras negocian con el gobierno pactos de cese al fuego, las redes de tráfico de cocaína del ELN y las disidencias buscan consolidar su presencia en el corredor de tráfico ilegal de la frontera sur, victimizando a comunidades indígenas y campesinas a las que incluso han usado como escudos humanos y pruebas de campo minado. Al tiempo que se mantiene la intención al menos oficial del gobierno y las disidencias de sentarse a dialogar, agrupaciones que pertenecen a esa estructura están intensificando sus acciones armadas en el occidente y sur del país. ¡Palante, palante, palante! Cerca de 1.500 indígenas de la etnia Los Pastos que hacen parte del resguardo a la montaña en jurisdicción del municipio de Samaniego, Naniño, llegaron al casco urbano de la población desde el pasado 2 de agosto, expulsados por los enfrentamientos entre miembros de las disidencias y una célula del ELN. Es el temor, o sea, es el pavor ya de sentir que hay un confrontamiento y que detrás de esto haya el tema de presencia de minas y el riesgo de perder la vida. Los desplazados le pidieron al gobierno protección para otros campesinos que quedaron atrapados en sus propias casas. La comunidad del palacio que queda un poquito más arriba del corregimiento del desio queda confinada por esta misma situación, el temor de que haya presencia de minas antipersonas. En el departamento del Cauca también hay crisis humanitaria por enfrentamientos de las disidencias con tropas del ejército. En zona rural de Argelia las disidencias obligaron a campesinos residentes en esa área a pedir que las tropas del ejército que reforzaron las operaciones militares se replieguen. No podemos permitir que estas estructuras de la Carlos Patiño se encuentren instrumentalizando a la población y quieran venir a sacar al ejército de nuestras áreas. El ejército va a permanecer allá. El jefe del comando específico del Cauca denunció que esa estructura guerrillera también usa a los campesinos como escudos humanos. Están llevando a la población civil a las áreas de confrontación y a los campos minados que se encuentran allá. Cerca de 6.000 habitantes del plateado se encuentran hoy sin fluido eléctrico, comunicación celular ni alimentos. Van a militarizar este chingo. Y en Puerto Leguizamo, Putumayo, una unidad de infantería de marina que realizaba patrullajes sobre el río Putumayo fue atacada con disparos de fusil. Cuando los hombres de la armada respondieron, los del grupo ilegal escaparon abandonando fusiles, pistolas, granadas y camuflados. La repeler efectivamente una emboscada. Hoy se reiteró que el Ministerio de Defensa exigió a las fuerzas militares enfrentar las células irregulares que ataquen a la población civil. Los nueve candidatos hombres que compiten por la alcaldía de Bogotá lamentan no tener entre sus competidores a ninguna mujer. Todos se proclaman conscientes del machismo de la sociedad en la que van a gobernar excepto por ellos mismos y prometen enmendar el error histórico. En su camino por ser el nuevo alcalde de Bogotá, algunos de los nueve candidatos que compiten por suceder en su cargo a Claudia López estuvieron hoy recorriendo las calles de la capital buscando el apoyo de la ciudadanía. Jorge Enrique Robledo en compañía de candidatos al consejo, juntas administradoras locales, militantes, amigos y simpatizantes realizó una caravana por la carrera 30. Por su parte, el candidato Rodrigo Lara estuvo con comerciantes en el barrio El Restrepo y el gremio de motociclistas antes de terminar jugando tejo con varios jóvenes. Mientras que Juan Daniel Oviedo recorrió el trazado por donde, si no surgen contratiempos, en unos años pasará la primera línea del metro de Bogotá. Diego Molano también repartió volantes en las localidades de Suba y Engativá. En medio de las actividades que cada uno de estos candidatos cumple, Noticias Uno les consultó su opinión sobre la ausencia de mujeres en esta contienda electoral y esto fue lo que respondieron. Vamos a garantizar un gabinete paritario en el distrito capital de la próxima administración. Y eso es terrible, por eso nosotros en nuestro movimiento significativo decidimos que los tres primeros lugares son para las mujeres. Este va a ser el tiempo de las mujeres. Lucharemos muy duro contra algo que yo odio que es el machismo, la misoginia y los feminicidios. Es desafortunado, yo creo que también es la replicación o la manifestación de que los problemas de equidad de la mujer y de participación política de las mujeres en nuestro país tienen unas raíces mucho más profundas en los estereotipos. Esta es una sociedad terriblemente machista, me irrita porque yo no soy machista y nunca lo he sido y entonces ¿qué es lo que al final sucede? Como es una sociedad machista maltrata a las mujeres de todas las maneras y la política es un oficio muy duro, entonces para las mujeres es todavía más duro que lo que puede ser para los hombres. Los cuatro candidatos coincidieron en que de llegar a ser mandatarios de Bogotá el próximo año la equidad de género en sus gabinetes será una prioridad. El nuevo reglamento para las plantas de sacrificio animal permitirá que si cumplen las normas sanitarias estas se multipliquen y eventualmente baje el precio de la carne. Unos lo ven como un golpe al monopolio de los mataderos y algunos más como un peligro sanitario. En los próximos días el Ministerio de Salud dará a conocer el decreto que busca reabrir los denominados mataderos en los municipios con el fin de reducir los precios de la carne y hacerle frente al sacrificio legal de ganado que se disparó tras la expedición del decreto 1500 de 2007. El decreto también busca reducir el robo de ganado y ponerle fin al monopolio de los frigoríficos. Para el sector ganadero esto solo sería positivo en zonas donde no llega la carne para aumentar la oferta. Esas plantas deberían estar en zonas en donde no hay oferta de carne porque si van a colocar digamos lo que llaman ellos mataderos pues en Bogotá no tiene sentido. Sin embargo advierten que el éxito de esta medida radicará en que estos establecimientos cumplan con estrictas normas de salubridad. Es que esas plantas por más pequeñas que sean o municipales que sean deben cumplir los lineamientos fundamentales de inocuidad salubridad transformación. Según los ganaderos con esta reapertura se mejoraría la escala de producción y aunque los precios de la carne erobagen sí podrían permanecer estables. Si tú vas a tener más plantas de sacrificio más plantas de procesamiento en el país vas a tener mayor oferta lo que haría que el precio por lo menos sea estable. Con la expedición del decreto 1500 en el año 2007 se acabaron las plantas de sacrificio que no cumplían con las normas sanitarias lo que según los ganaderos disparó el sacrificio clandestino. Además se pasó de tener 1300 plantas de sacrificio a 230 lo que representa un desajuste en la oferta. Sin embargo son varios los expertos que aseguran que la reapertura de los mataderos significaría un retroceso. Volver a reabrir lo que se cerró en su momento dado que lo hizo el INVIMA y que lo hizo las corporaciones autónomas no va a solucionar el problema en el criterio del precio de la carne. Cifras de Fedegán señalan que mientras en el año 2013 se sacrificaban 4,1 millones de bovinos de manera formal en 2023 la cifra tan solo llega a 3,2 millones de animales. El abogado José Manuel Géneco tampoco fue a la audiencia de su juicio esta semana. En su lugar envió a un abogado que a pesar de haber estado a cargo de su proceso dijo no conocer el expediente. Todas las demás partes califican de dilatorias sus maniobras y la familia de la víctima se pregunta por qué si pregona su inocencia no quiere que se inicie el juicio donde podría demostrarla. Por tercera vez se aplazó la instalación de juicio el abogado José Manuel Géneco por el homicidio de su esposa María Mercedes Géneco en octubre de 2021 y que conmovió a San Andrés a la inundación de peticiones innecesarias de su anterior abogado Wilson Cadena para paralizar el caso se suma a la petición de su nuevo abogado Marlon Díaz que leyó la juez del caso. De igual manera solicito aplazamiento de la audiencia programada para el día 22 de agosto del 2023 a partir de las 8 y 30 am en atención a que la fecha asuma el poder para actualizar esa petición sorprendió toda vez que Marlon Díaz es el mismo abogado que lo ha representado en otras oportunidades. Ahora sí tiene abogado de confianza cuando es este mismo abogado quien lo ha representado en dos oportunidades anteriores para diligencias específicas. José Manuel Géneco no se presentó a la audiencia argumentándole a la juez del caso que no se había enterado de la misma pero ella lo desmitió. El despacho quiere dejar constancia que en fecha 17 de agosto del 2023 fue notificado oficio de citación número 595 23 de fecha 17 de agosto 16 de agosto del 2023 y en la parte inferior izquierda se puede constatar la firma del hoy procesado esa situación fue calificada por el fiscal como claras maniobras dilatorias una total falta de respeto y una burla crítica que coincide con la familia de la víctima lo que ha sido una lucha larga y casi interminable de meses y por la juez del caso para quien los aplazamientos no son atribuibles a la justicia sino a José Manuel Géneco y su defensa la actuación ya genera una circunstancia de deslealtad y temeridad por parte tanto del procesado como de la defensa varias preguntas de la familia quedan en el aire si se es inocente porque no se quiere obtener la oportunidad de defender dicha inocencia noticias uno conoció que la defensa de Géneco envió una nueva solicitud de aplazamiento para el próximo intento de instalación de juicio programado para el 29 y 30 de agosto ya salió el ranking de nuestra calificación en English speak English lo que indican los indicadores acaba de publicarse el índice de desempeño en inglés clasificando el nivel de Colombia como bajo en el puesto 77 de 111 países evaluados es decir que nuestro inglés es peor que el de Venezuela Nicaragua Bolivia y Singapur esto indica que solo aquí se habla el English speak English Cartagena esto es lo que indican los indicadores la CIA hizo públicos un par de documentos sobre lo que pasaba en la Casa Blanca mientras los militares de Chile asesinaban al presidente Allende y tomaban el poder noticias uno habló con el gestor de la desclasificación quien aún pretende probar que la CIA controló el golpe de estado hace casi 50 años a pocos días de que en Chile se conmemoren los 50 años del golpe de estado contra Salvador Allende el departamento de estado de los Estados Unidos desclasificó dos documentos recibidos por el entonces presidente Richard Nixon los días previos al golpe y el mismo 11 de septiembre cuando las tropas de Augusto Pinochet entraron a sangre y fuego a la Casa de la Moneda hay un mito que los Estados Unidos controló el golpe de estado sabía todos los detalles del golpe de estado etcétera los documentos revelan que el presidente de los Estados Unidos en 1973 fue informado por la CIA en su carpeta de mensajes matutinos la CIA había mandado algunos cables urgentes de que la fecha del golpe de estado iba a ser el 10 de septiembre después cambió los militares al 11 de septiembre la CIA mandó estos documentos los documentos tienen varios pasajes tachados pero abordan los movimientos de la Armada de Chile ante la posibilidad cierta de un golpe militar llegó a la mesa de Henry Kissinger en la mañana del 11 de septiembre y de todos modos había una conversación con el presidente de los Estados Unidos pero no tenemos ningún record el día del golpe la CIA informó al presidente de los Estados Unidos que la Armada también contaba con el respaldo de la fuerza aérea y de la policía estos dos documentos que han sido guardados para 50 años como secretos aunque no hay ni una frase que está que es sensitiva en los documentos que finalmente han llegado a la luz del acceso público Los investigadores en Washington y en Santiago de Chile esperan que este sea el comienzo de la apertura real de los archivos de la inteligencia estadounidense que realmente permitan conocer la verdad sobre su participación en el derrocamiento de Allende Yo sé que el gobierno chileno de Gabriel Bort ha pedido más documentos quiero empujar y dar apoyo a un proceso de dejar salir más documentos porque la historia es en fin la historia La dictadura de Pinochet que trajo el golpe de estado contra Salvador Allende duró 17 años y dejó más de 3 mil personas muertas Pasto y Piales Nariño fueron sede de la rueda de negocios de Guaguachama para integrar a sus ciudades y a los migrantes en sus negocios Lo más importante es abrir los espacios para nuestras mujeres para que ellas puedan ofertar sus productos y sus servicios a los comerciantes y empresarios Con el apoyo de entidades enfocadas en la igualdad de género más de 50 empresas buscan realizar negocios comerciales con multinacionales por más de mil millones de pesos que podrán impulsar la materia prima insumos y maquinaria de trabajo en diferentes sectores económicos del país Esto es Noticias Uno La Red Independiente Ya son más de 400 los descendientes de los hipopótamos que Pablo Escobar trajo para cosechar sus heces y camuflar cocaína que deambulan por el Magdalena Medio Son un peligro inminente para la población humana y ahora se estudian alternativas que van desde matarlos a exportarlos Por fuera de toda lógica está la de comérselos como hacen en África No son mascotas ni animales domésticos Los hipopótamos son muy peligrosos La familia de hipopótamos fue grabada en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Puerto Triunfo Antioquia cada vez más cerca de los centros urbanos y amenazando la vida de sus pobladores En África genera la mayor cantidad de muertes por animales ahuanos Ante la reproducción imparable de esta especie invasora que ya supone la existencia de por lo menos 400 hipopótamos en el Magdalena Medio hay tres opciones que se vayan del país la castración o que se mueran Exterminarlos muy crudamente lo digo son una situación extremadamente peligrosa para la gente para los ecosistemas y ya se están saliendo de control Pero el gobierno quiere apostarle a la exportación de hipopótamos Hay hoy en petición 85 hipopótamos y el sistema nacional ambiental está corroborando con todo detalle a donde llegarían La primera reubicación de hipopótamos a gran escala en el mundo costaría aproximadamente 3.5 billones de dólares en total La primera petición para salvarlos de la muerte la hizo el santuario de Hostoque en México donde se transportarán 10 hipopótamos La India quiere 60 más Filipinas y Tailandia también están pidiendo hipopótamos Por cada embarque la cifra sería de 3.500 millones de pesos Tenemos problemas presupuestales gigantescos para proteger las especies nativas El acuerdo con el santuario incluye recursos para construir los guacales porque Colombia no tiene ni un solo peso para gastar en el traslado de los animales que trajo el capricho de Pablo Escobar a Colombia La idea es que nosotros no pongamos plata el gobierno no La situación es cada vez más crítica porque las castraciones y disparos de dardos anticonceptivos no han funcionado Nuestra meta es cada año tener por lo menos 40 esterilizados Comercializar la carne de hipopótamos para alimentación tampoco es opción No se puede comer hipopótamo no se recomienda y evidentemente ellos son vectores que pueden llevar muchos virus por ahora y mientras el gobierno aprueba los protocolos para sacar a los peligrosos animales la próxima vez que usted vea un hipopótamo no lo grabe no lo mire y más bien proteja su vida Entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos desde hace 7 años también se disputa la Cibatlón es decir una maratón para personas con movilidad asistida por dispositivos biónicos Paralelo a los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos también existe la Cibatlón la primera competencia mundial para deportistas con implantes biónicos que permiten imitar movimientos naturales del cuerpo con recursos de la tecnología adherido al sistema nervioso la Cibatlón incluye 8 competencias especializadas en las virtudes de sus participantes competencia de agilidad de brazos y piernas biónicas y con prótesis carrera de silla de ruedas motorizadas para superar obstáculos pruebas de visión asistida de robots animales carrera de bicicletas a través de la estimulación electrónica y contiendas de ejercicios mentales y de visión mediante computadores para deportistas sin extremidades para 2024 se realizará la tercera edición de estas justas en Zurich Suiza con cubrimiento especializado y transmisión streaming libre y gratuito durante los tres días de competencia aunque todavía no cumple los reglamentos de la carta olímpica que impide que los deportistas compitan con ayudas tecnológicas la Cibatlón busca ser el evento deportivo que reúna el desarrollo de la biotecnología en implantes biónicos conjunto a las destrezas por competir del ser humano a diferencia de otros hábitos humanos leer no es una habilidad que nos dio la naturaleza sino la cultura es decir al leer se aprende por eso es clave determinar cuáles pueden ser las primeras lecturas para sus hijos el hábito de la lectura ha disminuido en los jóvenes con la llegada de las nuevas tecnologías tener el alcance de tantas distracciones como los celulares videojuegos entre otros ha hecho que la lectura pase a un segundo plano sin embargo leer es un hábito que trae beneficios mentales como la estimulación de la creatividad la ejercitación de la memoria y en algunos casos desestresa desde la neurociencia lo que se ha llegado es que la lectura no es algo realmente natural del ser humano por el contrario es una construcción cultural no es algo que se desarrolle digamos por sí misma como puede ser el lenguaje esto implica pues que para aprender a leer y para comenzar a introducirnos en el mundo de la lectura la lectura debe introducirse en nuestra vida desde la niñez para que esta no sea vista como una obligación es necesario detectar la literatura que interese más a los niños una de las razones principales por las que no se desarrollan estos hábitos es que los padres o profesores obligan a los menores a leer temas que no les interesa y relacionan la lectura con algo malo o aburrido a la hora de uno comenzar a establecer un hábito lector es comenzar a buscar qué es lo que realmente nos gusta qué es lo que nos apasiona cada género puede obedecer a unas metas lectoras totalmente distintas los expertos recalcan que leer produce dopamina un neurotransmisor que influye en nuestro estado de ánimo y comportamiento adicionalmente leer estimula nuestra actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales manteniendo el cerebro activo y alerta hora de más deportes en noticias uno la FIFA tomó medidas frente al caso de Luis Rubiales y el beso que le dio a Jenny Hermoso durante la premiación del mundial femenino vía comunicado de prensa el ente rector del fútbol decidió suspender al directivo por 90 días de cualquier actividad relacionada con este deporte apartándolo así del cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol de otra parte esta mañana hinchas de la América se desplazaron a Cascajal CD Deportiva del Cuadro Escarlata pidiendo la salida del técnico Lucas González y el presidente del club Mauricio Romero los jugadores por su parte en un anuncio público respaldaron a su entrenador porque tendríamos que sentir temor obvio si vamos a salir no vamos a salir tranquilos la verdad y la razón sería que no tendríamos por qué sentir temor América enfrenta este domingo a Santa Fe en el Pascual Guerrero a las 6 de la tarde Didi Pretiña un schnauzer de Río de Janeiro se hizo viral en la red luego de que su amo un fanático del Fluminense lo grabara en el justo momento en que su equipo el de él y su perro convertía el primer gol de los cuartos de final de la Copa Libertadores en contra del Olimpia el perro futbolista comenzó la celebración en el momento justo del gol y junto con su amo ya se siente clasificado a la final Senta ahí Senta 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 Senta